Hola hola bienvenidos una vez más a mi canal cocina fina les saluda Evelyn Ulloa y la receta del día de hoy chicas es un postre arroz con leche y a quien no le encanta el arroz con leche no necesita ni leche condensada ni leche evaporada empezamos con los ingredientes y el paso a paso y para esta receta necesita leche completa leche crema esencia de vainilla canela en polvo sal azúcar y arroz arborio o puede utilizar arroz del que tenga a mano bueno ahora voy a empezar ya con el procedimiento aquí tengo mi olla ya lista y voy a agregar la leche completa la leche crema o leche de natilla azúcar sal y el arroz arborio le voy a hablar un poquito del arroz arborio el arroz arborio es un arroz italiano y creo que también lo usan en españa el arroz arborio me gusta la textura porque es más suave y demora menos bueno vamos a esperar que suelte el arbor y aquí lo tengo a temperatura medio alta porque miren cuando ya soltó el arbor vamos a bajarle la temperatura y lo vamos a cocinar a temperatura media dándole vuelta constantemente porque si no se le va a pegar más o menos este procedimiento dura como 20 a media hora bueno aquí ya han pasado unos 10 minutos y como les decía este arroz me encanta porque han pasado 10 minutos y ya se está poniendo blandito cocine lo siempre a temperatura medio alta o medio baja depende de su estufa y ya mi arroz con leche ya casi está ahora lo que voy a hacer voy a agregarle la vainilla en la vainilla se la dejó de último porque no quiero que pierda el sabor entonces ya prácticamente ya está ahorita lo tengo a temperatura ya bajita bajista para que no se pegue revolvemos y ahora le enseño cómo lo vamos a decorar y así quedó mi arroz con leche quedó súper cremoso y lo decoré con unas ramitas de canela y polvo de canela recuerde dejarlo en la refrigeradora más o menos como una hora o sea usted le gusta tibio así se lo puede comer y llegó el esperado momento que es probar qué tal me quedó el arroz con leche pero super cremoso delicioso el sabor no está dulce y la leche crema le da un sabor rico y además que lo deja con una consistencia cremosa ojalá les haya gustado esta receta gracias por acompañarme y si le gustó regáleme un dedito arriba comparta la receta y le invito a suscribirse a mi canal cocina fina donde usted aprenderá mucho de cocina active la campanita para recibir las notificaciones cuando suba un nuevo vídeo nos vemos en la próxima y que tenga bendecido día